La Cumbia La Cumbia Nació de un romance La luna es su madre, su padre es el llanto del negro playero Que baila su pena en la noche La Cumbia Se mece en las olas De aquella pollera que amarra en su cinto la triste sirena De una raza greste y morena La Cumbia es una hembra que salió del mar Rescita con espuma, zapatos de coral La Cumbia es una hembra con esma en la cadera Require entre su pelo y lleva la noche entera La Cumbia Nació de un romance La luna es su madre, su padre es el llanto del negro playero Que baila su pena en la noche La Cumbia La Cumbia Se mece en las olas De aquella pollera que amarra en su cinto la triste sirena De una raza greste y morena La Cumbia La Cumbia es una hembra que salió del mar Rescita con espuma, zapatos de coral La Cumbia es una hembra que salió del mar Rescita con espuma, zapatos de coral La Cumbia es una hembra que salió del mar Rescita con espuma, zapatos de coral La Cumbia es una hembra que salió del mar Rescita con espuma, zapatos de coral La Cumbia es una hembra que salió del mar Rescita con espuma, zapatos de coral Gracias.